Bueno, continuamos aquí haciendo entrevistas en la semana del Latin Grammy. Aitana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta, muy ilusionada, con muchas ganas de mañana, también de hoy, por el Persona of the Year de Juanes. Ganas de estar allí, ganas de verles a todos los artistazos que van a estar y, no sé, contenta. Platícanos, ¿qué ha sido Juanes para ti como ese gran artista que has sido y que hoy lo nominan como la persona del año? La verdad, yo creo que se lo merece no mucho, sino muchísimo. Lleva tantísimo tiempo en el mundo de la música y es muy difícil mantenerte tan arriba siempre. Y yo creo que él siempre se ha mantenido. Y, bueno, yo recuerdo muchísimo la canción de Tengo la camisa negra, que es como la que tengo ahí ya clavadita en el corazón. Y las canciones que está sacando ahora con Lalo, con Sebastián Yatra, con Gracie, me parecen increíbles. Y, obviamente, se lo merece muchísimo. Es una persona, lo que te digo, que lleva muchísimo tiempo en el mundo de la música. Platícanos de ti, de tu proyecto. ¿Cuándo surgió la música en tu vida? Yo he salido de Operación Triunfo hace dos años y, a partir de ahí, me hice conocida un poco en España y todo ha ido evolucionando nacionalmente, pues, poquito a poco. He ido haciendo promoción en México, en Argentina, en Colombia. He estado, así como en todas partes, haciendo promo en cuanto a fuera de España. Y, bueno, allí he empezado la gira, saqué el disco, mi primer disco este junio, que se llama Spoiler, donde hay canciones que son más baladas, como Vas a quedarte, Con la miel en los labios. Si no, también hay canciones más pop urbano, como Teléfono, como Me quedo, Lo malo, que hice un remix de Lo malo, que es mía y de Ana Guerra, con Tini y con Gracie también. Y, la verdad que, no sé, muy, muy contenta. También tengo la canción de Presidento con Morat, que le tengo muchísimo cariño a esa canción. Y, no sé, todo empezó un poco a raíz de ahí. A mí me encantaría seguir trabajando siempre en este mundo porque me encanta y me encanta que un hobby, algo que me apasiona, ahora mismo sea lo que me da de comer, ¿no? Platícanos algún dueto que tú deseas hacer, porque últimamente está siendo muy común. La verdad es que yo creo que me da igual, o sea, con cualquier artista me encantaría colaborar. Platícan yatra, imagínate. Sí, yo, de verdad, cualquier persona creo que aprendería muchísimo, porque todos llevan tanto tiempo, incluso la gente que no lleva tanto tiempo, puedes aprender tanto de esas personas, así que nunca me cerraría, creo, de hacer ninguna colaboración, la verdad. ¿Cómo fue la niñez tuya? ¿Desde niña te llamó esto de la música? Sí, siempre cantaba en mi casa, en el jardín, empezaba a hacer conciertos imaginarios, sí, sí, tal cual. Y decía, buenas noches, Barcelona. Sí, yo era muy de esas. Y, bueno, hasta que se ha hecho realidad. Hace poco hice un concierto en el Palau de San Jordi, que es uno de los sitios más emblemáticos para hacer un concierto en España, en realidad. Y, bueno, yo estaba súper emocionada, lloraba muchísimo, porque, claro, decía, buenas noches, Barcelona, pero era de verdad, o sea, estaba ahí todo el mundo. Ya me estabas soñando, ya lo estabas haciendo hecho realidad. Sí, sí, completamente. Qué bonito, ¿no?, imaginar de eso de niña y hacerlo ya de grande y decir, sí, se me está cumpliendo el sueño. Pues sí, nunca eres del todo consciente, yo creo. Y de repente una noche te levantas y dices, vale, hoy tengo entrevistas y luego voy al Person of the Year, y yo, vale, recapacita dos años atrás y piensa que estabas haciendo en este momento. Exacto, eso que yo también a veces con otros artistas estamos así platicando y diciendo, ¿qué estabas haciendo así el año pasado o hace dos años, tres años? Yo estaba, pues sí, hace dos años en segundo de bachillerato, estudiando en el cole. ¿Qué estudiando que estás haciendo otra carrera? Yo acabé, yo tengo 20 años y justo cuando iba a entrar en una carrera, que iba a estudiar diseño, empecé la carrera, entré en Operación Triunfo. Entonces no estudié en sí una carrera, pero sí que he estudiado, bueno, obviamente la secundaria, la ESO, el bachillerato, que no sé cómo es aquí en Latinoamérica, si es diferente. Por egiotipo. Pero bachillerato artístico hice, como de Bellas Artes. Y eso, pero justo cuando iba a entrar en la carrera, que iba a estudiar diseño, empecé Operación Triunfo y a partir de ahí todo fue como para arriba. Todo para arriba. Pues te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí en los botijones de la farándula. Muchísimas gracias y que todos, todos tus proyectos se cumplan en lo musical, en lo personal y pues que sigan, no siendo uno, pero muchos, muchos Latin Grammys que nos estemos viendo por acá. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo para todos y gracias. ¿Redes sociales dónde te pueden conocer? Pues yo tengo Instagram, que es Aitana, con una X al final, Aitanax, y también Twitter. Eso es lo que yo. Pues muchísimas gracias. Me despido yo acá de la semana del Latin Grammy, acá en Las Vegas, Nevada. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. La Remix TV